y podrían cursar nada más con anemia, por el nombre de anemias diseritropoyéticas. Nosotros podemos ver este paciente que tienen ahí, es un varón, tiene 10.5 gramos de hemoglobina, con un volumen de 89 y una concentración de 34. Es una anemia normocítica, normocrómica, plaquetas normales, leucocitos normales, y entonces tenemos reticulocitos bajos. Aquí podemos ver una población que es microcítica normocrómica, pero también una población normocítica hiper, hipercrómica. Estos pacientes podrían tener algunos esferocitos en circulación, pero los esferocitos generalmente cuando nosotros lo vemos, generalmente los retic están elevados. En estos pacientes con anemia diseritropoyética, los reticulocitos son bajos. Es la diferencia que podríamos encontrar. Entonces, este es un frotis, no me voy a meter en eso, pero las anemias diseritropoyéticas reciben el nombre porque en médula ósea, los eritroblastos tienen displasia. Entonces, es un poquito complicado, bueno, para un médico, este es un diagnóstico de un hematólogo, porque tiene que ir a médula ósea y encontrar estas alteraciones, en las cuales ustedes no podrían ir. Pero nada más quiero mostrarles que nosotros a ver la médula ósea, nosotros vemos ciertas características morfológicas como eritroblastos binucleados en A, o en B, eritroblastos multinucleados. Y eso, esto y algunas otras cosas como puentes internucleares, otra vez acá, minucleados, estos eritroblastos y multilobulados, es el diagnóstico, voy a pensar en una anemia diseritropoyética. Entonces, no me quiero meter más aquí en esto. Simplemente menciono, las anemias morfológicas de los eritroblastos en médula ósea tienen una displasia. Así que lo único que podemos encontrar en estos pacientes es anemia. Normocítica normocrómica, en alguno de los casos, macrocítica normocrómica, pero con reticulositos bajos. Y todo el panel que se tiene que hacer en sangre periférica es normal. Entonces, la única manera de saber que el paciente tiene una anemia diseritropoyética es ver morfológicamente la línea eritroblástica. Y ahí podríamos saber que el paciente está causando con una anemia diseritropoyética y pueden ser de tres, uno, tipo uno, tipo dos y tipo tres. Pero bueno, no quiero abundar más en el tema. Simplemente algunos tienen anemia y ya. Y entonces, en médula ósea, tendríamos que ver qué hay, ¿no? Entonces, podría ser una displasia pura de seres rojas, que ya vimos, pero en el caso de displasia pura de seres rojas, no hay eritroblastos. En este caso, de las anemias diseritropoyéticas, sí las hay. Simplemente que morfológicamente son anormales o displásicos. Con fuertes internucleares o multinucleados o bilobulados, eso me da el diagnóstico de decir, pues podría tener una anemia diseritropoyética y por biología molecular mandar a pedir los genes que están involucrados en estos. Sería un diagnóstico genético. Bien, en lo que sí quiero abundar un poquito más es en el siguiente tema, que es mieloptisis. Mieloptisis es un término que nosotros empleamos para determinar que la médula ósea está ocupada por algo. Entonces, eso que puede ocupar a la médula ósea, eso que puede ocupar a la médula ósea, son algunos procesos infecciosos, como lepra, Mycobacterium leprae, o aquí a su lado en B, es una infección por Leishmaniasis, o Histoplasma Capsulatum. Pacientes que tienen inmunodeficientes o son inmunodeficientes, realmente podrían desarrollar un proceso de mieloptisis. El término de mieloptisis se le da a que algo está ocupando la médula ósea. Eso algo podría ser un proceso infeccioso, como acabo de mencionar. Podría ser mielofibrosis. La mielofibrosis es un término, es una entidad de neumatología que la médula ósea se fibrosa, está fibrosada por fibras reticulares y entonces está cicatrizada en otras palabras y no hay cabida para las células hematopoieticas, por lo que cuando la médula ósea está ocupada por algo, en sangre periférica, se manifiesta con pancitopenia, porque no hay cabida para los medicariositos, no hay cabida para los leucocitos y no hay cabida para la línea vitroide. Entonces, mielofibrosis, que esté fibrosada la médula ósea, que haya un proceso infeccioso por algún microorganismo que acabo de mencionar, Leishmania, Mycobacterian o Histoplasma o pacientes que pueden tener algunas neoplasias, neoplasias que infiltran la médula ósea y estoy hablando de leucemias que puede estar infiltrando médula ósea y en sangre periférica podría no haber nada sin alguna manifestación de blastos o células cismaduras en circulación, pero las células cismaduras estarían en médula ósea ocupando ese espacio que nosotros llamamos blastos y entonces está tan compacta la médula ósea que no hay ya leucocitos, hemoglobina o plaquetas. Por eso, algunos pacientes que cuando ustedes ven una biometriomática allá afuera, generalmente lo que viene a la mente es que probablemente el paciente tenga una leucemia o una neoplasia hematológica. Entonces, cualquier cosa que ocupe la médula ósea hará que las células se reproduzcan ahí. Por lo tanto, cuando hay una cosa como esas, nosotros en sangre periférica lo que podremos ver es esto. Es un cuadro que nosotros llamamos anemia leucoeritroblástica. Como la médula ósea está ocupada por algo, el hígado y el vaso hacen hematopoiesis. Entonces, hay células en A, por ejemplo, en A es un eritroblastus en sangre periférica, en B es un mielocito de una línea neutrofílica. Es decir, son etapas inmaduras, no tan inmaduras como un blasto, pero son etapas inmaduras que generalmente no deben de haber en circulación. Por lo menos un eritroblasto no, pero un mielocito, un metamielocito tal vez sí, pero en un proceso séptico, de sepsis. Cuando nosotros tenemos esto de un cuadro leucoeritroblástico, tenemos estas células aquí. Entonces, nosotros tenemos células como bandas, mielocitos, eritroblastos, las dos, las dos células en sangre periférica, eritroblastos, que no debe de haber. ¿Por qué no debe de haber? Porque pues son eritroblastos de la línea eritroide con núcleo. Creo que se los mencioné al inicio. Nosotros tenemos eritrocitos sin núcleo. Cuando tiene núcleo, recuerden que viene de hígado o vaso. Entonces, cuando encontramos las dos líneas, etapas inmaduras de la línea blanca y eritroblastos, por eso recibe el nombre de cuadro leuco, o si de la línea blanca, eritroblástico de la línea eritroide. Por lo tanto, si le reportan eritroblastos, si le reportan metamielos, melocitos, bandas, que tengan que ver de la línea neutrofílica inmadura, entonces tienen ustedes un cuadro leuco-eritroblástico. ¿Y eso qué? Eso me dice que está bien de hematopoiesis en hígado y en vaso. Si está bien de hematopoiesis en hígado y en vaso, entonces algo está ocupando a la médula ósea. Entonces, ¿qué es eso algo que está ocupando la médula ósea? No lo sé. Tengo que ir a médula ósea para saber qué es lo que está pasando. Si hago un aspirado, si hago una biopsia, me doy cuenta qué es lo que ocupa la médula ósea. Entonces, si voy y veo puras bacterias ahí que los macrófagos se están fagocicando, pues es una infección por leishmanes, histoplasma, yo tendría que identificar al microorganismo. Si es una leucemia, pues simplemente voy a ver blastos. O hay neoplasias hematológicas como mieloma múltiple o linfoma linfoplasmosítico que pueden ocasionar este proceso de mieloptisis. Y no solamente neoplasias hematológicas, sino que cualquier otro tipo de cáncer, un cáncer nasofaringeo, un cáncer epidermoide, otro tipo de cáncer, a nivel cerebral, neuroblastoma, pueden migrar a la médula ósea y hacer su nicho, su nicho ahí en médula ósea, empezar a reproducirse y hacer que la médula ósea ya no tenga cabida para sus propias células que deberían estar ahí. Entonces, hígado y vaso echan mano de poder, según, contrarrestar esto con una hematopoiesis, pero simplemente es un reflejo, no compensa. Por lo que los pacientes que tienen esto, concluyendo, de mieloptisis, es que tienen un cuadro leucohitroblástico generalmente y tienen visitopenias o pancitopenia y con los cuadros, con los perfiles que nosotros realizamos antes de ir a médula ósea, todo sale normal, entonces vamos a médula ósea y nos damos cuenta cuál es el cuadro de mieloptisis que tiene el paciente. Entonces, nos hemos dado, llevado sorpresas ahí cuando vemos muchas células plasmáticas repletas de células plasmáticas, pues el paciente tiene un mieloma múltiple. Si vemos linfocitos plasmositoides, pues tiene linfoma linfoplasmosítico, un neuroblastoma si es un niño. Entonces, un cáncer de mama, un cáncer nasofaringe, cualquier cosa puede ir y hacer un nicho ahí en médula ósea. Así que, esto es el, es lo que con los aspectos adecuado de la mieloptisis. Esta imagen es topulada, capsulada. Son macrófagos que están en médula ósea y hay muchos macrófagos que están ocupando el espacio de médula ósea. Una metástasis que decía, una metástasis de mama, cáncer de mama, igual pueden abarcar la médula ósea y ocupar la médula ósea. Entonces, esta es mielofibrosis, es una tensión pentomática de mama. Entonces, ahí se ve estatrizada toda la médula ósea, muchas redes de fibra y no hay cabida para la médula ósea. Entonces, esto es, no es raro, el proceso de mieloptisis simplemente es un término generado para decir que la médula ósea está ocupada por, ¿qué es eso que se está ocupando? Vamos a ir a ver la médula ósea. ¿No? Entonces, por ejemplo, el día de hoy, un paciente con la ketopenia y anemia normocítica, normocrómica con reticulositos bajos y cuando yo vi el frotis del paciente, vi mucho eritrocitos apilados en moneda, ruló. Nosotros lo llamamos ruló. Entonces, con proteínas elevadas en relación a las globulinas estaban más elevadas y células en sangre periférica que correspondían a linfocitos plasmositoides. Como soy químico, no veo al paciente, pero cuando yo veo esto, le hablo al médico quien nos mandó o refirió al paciente o la química quien tomó la muestra. Entonces, ellos me refieren que tiene adenomegalias en cuello y axilas y está en diagnóstico, pero por clínica es un probable linfoma linfoplasmosítico. Así que por clínica la doctora me dice que es un linfoma linfoplasmosítico por morfología yo también llegué al mismo diagnóstico. Entonces, los dos pensamos que es un linfoma linfoplasmosítico y lo que está ocasionando el paciente que tenga anemia y plaquetopenia en este caso es por la presencia en médula ósea de linfocitos plasmosíticos los pacientes tienen un proceso de mieloptisis ocasionado por un linfoma migró a médula ósea y están ocupando la médula ósea. Y eso es el proceso de mieloptisis. No sé si tengan alguna duda. Químico, una duda. ¿En cuanto al fenómeno de Rouleau? ¿Cuál? O sea, la explicación tengo entendido que es por se ven milónas múltiples pero ¿por qué sucede este apilamiento de células? Ajá, por el aumento de proteínas en plasma. Los nitrocitos se apilan por el aumento de proteínas en plasma. Como en el mieloma múltiple déjenme ver les voy a mostrar unas imágenes. El Rouleau lo vemos en miloma múltiple y el linfoma linfoplasmocítico y también lo podemos ver ocasionalmente en pacientes que tengan una sepsis. El aumento de inmunoglobulines. Este es el Rouleau, miren. El Rouleau en los lados. Eso es por el aumento de proteínas plasmáticas. Las células plasmáticas, recuerde, los linfocitos plasmositoides, ambos son células madres del linfocito B. Las células plasmáticas son las encargadas de secretar inmunoglobulinas de memoria como la IGA, la IGE y la IGG. Y los linfocitos plasmositoides son los que se encargan de secretar o producir la inmunoglobulina M o la IGM. Entonces, cuando nosotros tenemos Rouleau, generalmente puede ser dos cosas, linfoma linfoplasmosítico o mieloma múltiple. Pero la clínica de los pacientes es diferente de un mieloma múltiple con un linfoma linfoplasmosítico. y entonces nosotros para hacer un diagnóstico de eso tenemos que mandar a hacer una electroporesis de hemoglobina y esa es la electroporesis de proteínas. Y aquí vemos el pico que nosotros decimos pico monoclonal. Y este pico monoclonal es el quien da el diagnóstico. Entonces digo pico monoclonal es mieloma múltiple. Y lo que vemos en esos pacientes es que está repleto de estas células que se llaman células plasmáticas. Ahí miren el medio de la base está repleto de puras células plasmáticas. Y entonces esos pacientes generalmente llegan con anemia y la anemia es normo normo con retis bajos por defecto en la producción o a veces llegan con anemia macrocítica normocrómica con reticulos bajos por defecto en la producción. Entonces sería bueno para ustedes agregar en el perfil de que ya dije perfil renal perfil tiroideo vitamina ácido vitamina B12 y ácido fólico agregar tal vez un perfil de proteínas y si sería mucho pedir un perfil de una electroforesis de proteínas como de cajón porque créanme que esto no es raro últimamente en estos días yo he tenido dos mielomas y hoy un linfoma lipoplasmosítico entonces son pacientes que tienen esto pero como no todos laboratorios hacen frotis no tienen toda la expertiz no reportan Rouleau y si no reportan Rouleau el paciente sigue sin diagnóstico y llega con el nefrólogo porque desarrolla insuficiencia renal por el exceso de proteínas de Benson Jones o el exceso de cadenas capa o lambda o los pacientes que tienen linfoma linfoplasmosítico la gran cantidad de inmunoglobulinas recuerden que la IgM es más pesada que la IgG la IgE o la IgA porque la IgM es pentamérica es mucho más espesa la sangre o el plasma mejor dicho que un mieloma múltiple y los pacientes que tienen linfoma linfoplasmosítico por IgM realmente tienen oclusiones en los vasos oculares entonces tienen pérdida de la vista o tienen este una tienen este estupor y y este pérdida de la valdestrón o el este que es lo que les dije ahorita se me fue este el punto es que hay muchas inmunoglobulinas tipo IgM ajá y entonces eso hace que la sangre esté muy 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 concentrada y es lo que ocasiona la clínica de los pacientes ok pero en conclusión el aumento de proteínas en el plasma nos da Rouleau alguna otra pregunta quedó claro bueno le respondí su pregunta yo considero que muchas gracias deberían de pedir además de lo que les indiqué pedir proteínas totales un perfil de proteínas totales porque en ese momento si el si el laboratorio no ve el Rouleau usted si va a ver que las proteínas totales están elevadas en relación a las a las globulinas pero como está haciendo urea y creatinina ahí también se puede dar cuenta que el paciente este podría tener una insuficiencia renal pero si ve aumentada las proteínas totales en relación recuerden que el perfil de proteínas totales es proteínas totales albúmina y globulina y de esos tres yo saco la relación albúmina globulina entonces si yo proceso proteínas totales y albúmina hago una resta proteínas totales menos la albúmina me da la globulina y ahora la relación albúmina globulina simplemente es albúmina entre globulina entonces ahí lo que está más elevado es las globulinas entonces si están elevadas las globulinas ojo señores si están viendo un paciente que tiene anemia normocítica normocrómica o macrocítica normocrómica con proteínas totales elevadas o normales pero la globulina está elevada hay que descartar que el paciente no tenga miel si se queja de un dolor intenso en alguna parte del cuerpo inmediatamente hacer una radiografía en esa radiografía podemos ver este como le llaman esto este a ver ayúdenme doctores ustedes ya están de salida que en la en la radiografía se ven puntos negros en la placa porque la blanca la placa debe ser refringente o blanco si está bien el hueso supongo así me han dicho y cuando vemos manchas oscuras en el hueso donde debe ser refringente blanco osteoporócido no en este caso no son manchas oscuras circulares muchas varias en la misma zona ¿cómo le llaman a esto? litio 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 calcificaciones doc así es calcificaciones osteolíticas así es si usted ve calcificación osteolítica en un hueso donde el paciente manifiesta intenso dolor ese paciente y además usted ve las lobulinas elevadas ese paciente tiene mielomas hasta no demostrar lo contrario y generalmente es en cráneo o en los brazos o en los huesos largos femur o los brazos esos pacientes tienen tienen fracturas espontáneas sin ningún esfuerzo se fracturan el femur se fracturan la la vértebra ¿por qué? no porque tienen osteoporosis si la si tiene una anemia o visitopenia o pancitopenia y la relación globulina está más alta ese es un mieloma hasta no demostrar al contrario así que por favor incluyan eso en su perfil un perfil de proteínas totales ok ¿alguna otra duda? ya puedo bien bien hay pacientes que me ha tocado que tienen pancitopenia a ver si veo uno aquí ¿te puedo mandar un link y me dices si se puede descargar o no? ¿no? 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 por ejemplo este paciente miren bueno esto está fácil por ejemplo este tiene una anemia de 5.9 hemoglobina de 5.9 y es microcítica normocrómica microcítica normocrómica pero ojo plaquetas bajas y leucocitos de 18.000 no tan altos pero podría ser un proceso infeccioso pero cuando vean una diferencial a expensas más de linfocitos que neutrófilos entonces eso es una biometría anemia ya no me importa tanto la clasificación anemia con plaquetófilos penia y con expensas de linfocitos eso podría ser una leucemia y podría no tener ni un blasto en circulación si usted dice ah ok lo voy a lo voy a abordar como como una anemia que como que ya les enseñé el caminito supóngase es una anemia microcítica normocrómica pero con reticulocitos bajos si yo pienso un poquito y digo anemia microcítica normocrómica pero con reticulocitos bajos pues donde la meto donde la meterían ustedes si lo queremos abordar con la anemia no estamos pensando en una leucemia pero supongamos que lo abordemos como una anemia anemia microcítica normocrómica con reticulocitos y bajos diagnósticos diferenciales por lo menos ¿en qué pensarían? puede repetirlo como era doc anemia microcítica es una anemia 5.9 77.8 de volumen es microcítica y una concentración de 33.3 estamos en frente de una anemia microcítica normocrómica pero con reticulocitos bajos ¿en qué pensarían? ¿en qué pensarían? ¿en qué pensarían? ¿están ahí? sí químico estamos pensando analizando si digo que es microcítica póngale usted si usted diga es microcítica ¿por qué es pequeño? pues porque le falta hierro póngale que usted piense de esa manera ok entonces pide un perfil si 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 están bajo los reticulocitos entonces digo ok de las anemias microcíticas hipocrómicas pero esta no es hipocrómica esta es normocrómica ¿y qué anemias vimos? anemias microcíticas normocrómicas una talasemia pero le hago el perfil de hierro y el perfil de hierro normal o alto y entonces este si lo abordaría de esa manera el hierro estaría normal podría ser normal el hierro el perfil de hierro me daría todo normal entonces pero con reticulocitos bajos una talasemia no tiene retis bajos tiene retis altos ¿recuerdan eso? entonces de las anemias microcíticas hipocrómicas que tienen retis bajos es la anemia sideroblástica pero la anemia sideroblástica tiene que tener hierro acérico alto y ferritina elevada este paciente tiene hierro acérico normal y ferritina normal entonces ya no entra ahí y tampoco puede ser una anemia hemolítica porque la anemia hemolítica tiene que tener reticulocitos ¿qué? elevados así que en las anemias con reticulocitos bajos digo pues es por defecto en la producción oiga químico pero usted nunca mencionó microcítica normocrómica pues no lo mencioné pero mencioné que era normonormo sí la insuficiencia renal crónica o macrocítica normocrómica pero agréguenle una más aquí por defecto en la producción que puede ser microcítica normocrómica agréguenle una más ahí a este grupo que podría ser microcítica normocrómica con reticulocitos bajos entonces teniendo esto anemia macrocítica normocrómica anemia normocítica normocrómica anemia microcítica normocrómica con retis bajos es por defecto en la producción ¿qué hago? pues hago lo que tengo que hacer perfil renal perfil triideo ácido fólico IV-12 y perfil de proteínas totales y todo eso me sale normal ¿qué hay que hacer? pues no hay nada que hacer ahí hay que ir a médula ósea ¿qué es lo que hay en médula ósea? y he tenido varios pacientes con esto y entonces no saben qué tienen no saben qué tienen y cuando voy a médula ósea veo estas células y está lleno de estas células tienen un proceso de mieloptisis y está lleno de estas células y estas células son característicos de una LLA leucemia linfoblástica aguda entonces tiene muchas de estas células no hay cabida para las células hemotopoyéticas y el paciente tiene visitopenia por defecto en la producción y son niños generalmente o jóvenes que llegan con nosotros y le dicen es que tiene dengue ¿por qué? porque las plaquetas están bajas y tiene sangrado de las encías o tiene sangrado tras vaginal porque las plaquetas están muy bajas ¿no? entonces dice es que por la hemoglobina por eso cayó hay que transfundirlos entonces lo transfunden y entonces están pensando en un dengue y después se pierden pero cuando llegan con nosotros vemos que tienen retis bajos hacemos todo lo demás y sale todo normal y decimos no, hay que ir a médula ósea ¿qué hay en médula ósea? y cuando se va a médula ósea están llenos de esas células a veces hay en sangre cuando hay en sangre pues nosotros diagnosticamos la leucemia pero a veces no lo hay yo he tenido dos casos que no hay ni una célula inmadura en sangre y solo manifiesta visitopenia y la única manera de saber qué es lo que tiene el paciente es ir a médula ósea y desgraciadamente cuando vamos a médula ósea la historia termina en que es una leucemia que está haciendo mieloptisis en médula ósea entonces señores eso es mieloptisis y aquí terminamos las anemias por defecto en la producción hablando de macrocíticas normocrómicas ya le agregamos normocítica normocrómica o microcítica normocrómica con reticulocitos bajos y con todo el panel normal ok ahora vamos a terminar ya la sesión de serie roja con el grupo de las anemias megaloblásticas vamos a terminar bien la anemia megaloblástica es la verdadera macrocítica normocrómica con reticulocitos bajos siempre siempre con reticulocitos bajos pero con una cuantificación de ácido fólico B12 bajos puede ser uno o puede ser ambas entonces aquí ya había explicado esto esto creo es pasada porque son macrocíticas normocrómicas porque hay un defecto en la síntesis del DNA ajá entonces porque hay un defecto en la síntesis del DNA en la anemia megaloblástica porque el ácido fólico y B12 me sirven para producir timina recuerden el ciclo celular es la que se prolonga en tiempo porque no hay suficiente timina porque no hay suficiente ácido fólico o porque no hay suficiente vitamina B12 entonces hay un retraso en la importante en la eritropoiesis por eso hay eritropenia o una eritropoiesis ineficaz con una cuenta reticulocitos bajos que es lo que tenemos aquí cuando hay un retraso en la replicación vemos células que son macrocíticos es decir células eritrocitos grandes poiquilocitos refiere a términos de restos de eritrocitos a eso se refiere poiquilocitos y una muerte celular aumentada en médula ósea porque hay una muerte aumentada de médula ósea de la línea eritroide por lo que acabamos de decir que no hay suficiente timina y empiezas de poner timina cuando hay adenina le ponen uridina y entonces la uridina no va con la con la adenina y entonces se crea una mutación y entonces las proteínas de reparación no pueden reparar esto y entonces lo que ocasionan es apoptosis en las células eritroides entonces hay mucha muerte celular no solamente en la línea de los eritrocitos recuerden que médula ósea está habiendo hematopoiesis hematopoiesis de de pues de todas las células de sangre leucocitos laquetas y eritrocitos los leucocitos todo el tiempo se están dividiendo los neutrófilos viven horas todo el tiempo tenemos que tener neutrófilos se están dividiendo cada división es replicación es mitosis y entonces qué hay en los pacientes con anemia megaloblástica pues no hay leucocitos porque se están muriendo en gran cantidad de médula ósea no hay eritrocitos por eso hay anemia los poquitos que salen son macrocíticos normocrómicos y no hay plaquetas porque también no me acaricito necesitan dividirse entonces no hay de esas de esas células y no sólo eso todas las células del cuerpo que necesitan división celular están en problemas entonces las células de la epidermis todas las células que se tienen que dividir están sufriendo entonces la clínica del paciente es que los pacientes con anemia megaloblástica este tienen este tienen este macroglosea es decir alteraciones de las de las células este de la lengua entonces hay un proceso inflamatorio ahí se torna lisa las las este ¿cómo le llaman? las los las glándulas todas esas se atrofian porque no no hay una división entonces la lengua se torna lisa lisa y roja y huesa cuando ustedes ven por clínica el paciente que tiene esto lo más probablemente que tenga una anemia carencial y de esto pensar en una anemia megaloblástica pérdida del cabello podían tener también entonces aquí el problema es a nivel de uridina estas son las bases nitrogenadas esta es la timina que es una pirimidina y la la timina es una pirimidina como el uracilo ajá es muy parecido el uracilo con la timina la única diferencia es este grupo metilo algo mencionar que la vitamina b12 que la vitamina b12 es la cobalamina si entonces existen diferentes cobalaminas dependiendo su grupo alogénico que tenemos aquí metil cobalamina hidroxicobalamina cianocobalamina y varios varios dependiendo del grupo alogénico que nosotros encontramos ahí y miren este es el metabolismo del ácido fólico b12 mencionar que el folato los folatos tienen que vienen a través de los alimentos como ácido fólico y entonces se convierte en algo que se llama dihidrofolato por la ayuda de una enzima que se llama dihidrofolato reductasa en rosado y se convierte en tetrahidrofolato el tetrahidrofolato es la forma funcional del ácido fólico y ese tetrahidrofolato se convierte en metil tetrahidrofolato con una enzima serín hidroximetiltransferasa y con fosfolípidos aquí y una serina entonces tenemos la la formación de glicina el 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 ciclo del ácido fólico y b12 no solamente me sirve para formar timina sino que también me sirve para 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 hacer síntesis de algunos aminoácidos en este caso la glicina y algunos más el tetrahidrofolato puede venir por otra parte que la forma funcional del ácido fólico por otra vía y se convierte en forminino tetrahidrofolato por otra enzima que apareció ahí glutamato forminino transferasa para para producir glutamina es otro aminoácido y entonces miren es una serie de reacciones que no quiero cansarlos y estas reacciones que se llevan aquí son vías alternas para producir tetrahidrofolato siempre este tetrahidrofolato que ustedes ven aquí perdón este tetrahidrofolato es la forma funcional del ácido ese tetrahidrofolato o metilentetrahidrofolato es donde entra actuando lo que es la vitamina B12 aquí adelantito lo vamos a ver se producen atrapadores de electrones como el FAD el NDPH y entonces aquí el metil tetrahidrofolato regresa tetrahidrofolato pero aquí con la ayuda de una metionina sintetasa y aquí es donde está la vitamina B12 miren que hace la vitamina B12 que es la metilcobalamina es lo mismo que vitamina B12 veamos este paso nuevamente este paso es donde actúa la vitamina B12 la vitamina B12 lo que hace es esto hace la metilcobalamina hace el metil tetrahidrofolato por la metionina sintetasa le quita el metil y queda como tetrahidrofolato este tetrahidrofolato es funcional otra vez para seguir la vía y seguir en forma de feedback la retroalimentación pero esta metilcobalamina o la vitamina B12 también ayuda a que en el cuerpo no se almacene homocisteína porque si hay mucha homocisteína en el cuerpo es tóxico para el cuerpo por eso por eso los pacientes que tienen homocisteinuria desarrollan trombosis venosa y aquí el desahogo es convertir esta homocisteína del cuerpo se convierta en metionina con la ayuda de la vitamina B12 también esa metionina tiene cosas muy importantes como hacer proteínas como neurotransmisores o algunas otras cosas que tengan que ver con el sistema nervioso central esta es otra vía es otro metabolismo de la de la homocisteína entonces la homocisteína tiene que desaparecer del cuerpo regresa a adenosine homocisteína o siga otra vida como betainas que se convierten en metioninas ajá o la homocisteína se va a cistationina para formar una cosa muy importante en los eritrocitos que nosotros llamamos GSH que es el glutatión el glutatión es el que protege a los eritrocitos de los oxidantes que también viene de esa vía pero miren todo esto me sirve para este último miren a ver si no sé si sigan ahí en la parte izquierda miren la flecha que estoy desapareciendo y apareciendo este es el paso importante de todo el metabolismo del ácido fólico B12 aquí que el metilente trahidrofolato perdón donde está la flecha aquí está el metilente trahidrofolato se convierte en dihidrofolato pero aquí entra la sintetasa timidilato aquí a partir de uridina de oxiuridina monofosfato yo convierto en deoxitimidina monofosfato aquí está la timina esa es la timina yo a partir del ácido fólico B12 les dije que yo obtengo timina si no hay ácido fólico o tetrahidrofolato o metilcobalamina yo no puedo obtener la timina a partir de la uridina si no hay esto no hay timina si no hay timina no hay timina esto también me sirve para lo siguiente el ácido fólico o los tetrahidrosfolatos son inestables dentro de la célula realmente deben estar en forma estabilizada en monoglutamatos que nosotros llamamos en forma monoglutamato en forma de poliglutamato poliglutamatada perdón los monoglutamatos también recibe el nombre de ácido fólico pero debe estar en forma de poliglutamatos para que esté dentro de la célula cuando hay una desestabilización en forma de monoglutamatos el ácido fólico sale de la célula y no se puede almacenar entonces alteraciones en esa inestabilidad me podría llevar a una deficiencia de ácido fólico de hecho los pacientes las almacenes de ácido fólico generalmente son semanas de tres semanas a cuatro semanas por lo tanto los pacientes que tienen esto este o que desarrollan anemia megaloblástica generalmente es por deficiencia de ácido fólico porque la vitamina B12 tarda tarda años en poder este vaciar los almacenes así que cuando un paciente tiene tiene este tiene esto tiene generalmente este deficiencia de ácido fólico más que de B12 cuando el paciente tiene ambas deficientes es porque el paciente no se escucha Químico. Químico. Creo que se desconectó. Creo que ya salió el químico. Live. Live. Live, live, live. Ya no lo tengo, güey. Bueno.